La verdad que muy contentas, agradecidas por cómo nos recibieron acá en San Carlos, las chicas disfrutando, nos tocó un día re lindo aparte, así que nada, disfrutando la jornada a puro fútbol. ¿River con qué categoría vino al torneo? Vinimos con la categoría sub-12, que son las únicas que no participan en MAFA, así que nada, aprovechamos para que jueguen. ¿Estas nenas son de Buenos Aires o de dónde son? Son de Buenos Aires, sí, del club atlético River Play de Buenos Aires. Para un club como River, que es uno de los más grandes del país, ¿qué significa participar en este tipo de torneos? ¿Para qué los utiliza? A las chicas siempre les sirve, siempre que sea jugar y sumar minutos, les viene bien, donde más aprenden obviamente es jugando. Así que nada, todo torneo es siempre bienvenido y lo disfrutamos para que sigan aprendiendo y creciendo. ¿Cómo lo recibió el club? ¿Cómo lo recibió la ciudad? Bueno, nada que ver a Buenos Aires, por supuesto, es otra realidad. Sí, no, impecable. Como te dije al principio, nos recibieron súper bien, están en todos los detalles, así que por esa parte agradecidos. ¿Vienen con algún tipo de expectativa o es nada más participar del torneo y ver hasta dónde llegan? Sí, siempre las expectativas en River son ganar, pero que las chicas sigan divirtiéndose y disfrutando de este deporte que es hermoso y aprendiendo sobre todo. Que están en una etapa donde jugar es lo más importante y divertirse. Estabas ahí con tus compañeras, con otras profes, ¿son varios los profes que vinieron acá a San Carlos? Somos tres, vinimos yo como profe y después dos delegadas de River, sí, Luli y Connie. La verdad que muy lindo el predio, muy lindo el día también que nos tocó, así que estamos disfrutando a full, hermoso. ¿Cómo le están pasando los padres acá en la zona de camping? Bien, 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 bien acomodadito, había lugar en los parrilleros, recién comimos unas hamburguesas, así que bien, bastante bien estamos. Me decías, esta es la primera vez que venís al torneo este en San Carlos, este año es la segunda edición, el año pasado no viniste. Claro, sí, sí, no sabía que era de femenino, bueno, eran las nenas de central, las U10 vino, así que vinimos, la primera vez nosotros. ¿Qué se siente que haya este tipo de torneos para las nenas? Que bueno, está creciendo muchísimo el fútbol femenino y ahora este tipo de torneos también les da un espacio importante. Sí, la verdad que muy contento, muy contento porque uno como hombre ama el fútbol y que le den tanta importancia a las nenas también es un mismo para ellas y para nosotros que siempre estamos acompañando. La verdad que me encanta, me encanta, lindo torneo. Rosario justamente es una de las zonas fuertes del fútbol femenino, ¿cómo viene siendo el trabajo de central en ese aspecto? Bien, 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 la verdad que entrenan bastante bien, tres días a la semana, las nenas y se le ve progreso, viste, que le inculcan, le meten y también la seriedad que le meten, digamos, así que está buenísimo. ¿Vienen acá con alguna expectativa o es nada más que disfrutar y ver qué pasa? No, uno como padre siempre quiere ver a las hijas o a los hijos felices, mientras ellas sean felices está todo bien, uno trata de acompañar, nada más. Después si se da algún resultado se da, es un postre, pero nada más, uno acompaña. Chicas, ya que están acá, ¿hay alguna que le habla cómo les va? ¿Cómo están pasando este torneo argentinito? Bien. ¿Ya estuvieron jugando algún partido? Sí, dos. ¿Y cómo les fue? Uno perdimos y otro empatamos. ¿Quiénes vamos? ¡Berrar! ¡Acá vinimos! ¡Berrar! ¿Y qué ponemos? ¡Berrar! Para nosotros es una experiencia nueva, la primera vez que salimos a un torneo y sinceramente está bien organizado, la estamos pasando bien, buenas comodidades, sombra. No, no, lindo, las canchas espectaculares, así que agradecido, agradecido con todo. ¿Padre de nena de qué categoría? Mi nena participa en la Liga Paranaense en Sub-14 y acá participan en Sub-15. Hablábamos en off, yo les preguntaba porque hace poquito también organizaron su torneo, bueno, también de alguna manera entre clubes de la zona se van nutriendo y se van enriqueciendo con este tipo de torneos. Sí, por supuesto, esto es el fútbol femenino, ahora lo que tiene que hacer es tipo un convenio de reprosidad para poder ir progresando y ver los avances en un futuro. ¿Vinieron con algún tipo de expectativa o es nada más disfrutar de poder participar del torneo? No, no, nosotros somos padres, no más ahí, la expectativa es que las nenas disfruten y acompañarla. Julián, bueno, le preguntaba a Pablo cómo estaban pasando el torneo acá en San Carlos. Excelente, la verdad que el predio nos dio todas las comodidades, está muy bien organizado y no, no, fantástico, fantástico, el día se presta, además. ¿Ustedes se están hospedando en algún lugar o están acampando acá en el club? No, nos estamos hospedando en un sector acá cerca, así que ahora termina y queremos ir a pegarnos un baño y a descansar un poco. Es fundamental también eso de que tengan las comodidades para poder estar en un lugar cómodo, que tanto usted, padres, como también las nenas, todos estén bien. Sí, 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 lo primordial son las chicas que son las que participan, nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos a un lado y simplemente acompañarla y alentarla, nada de presionarla, que ellas vengan y disfruten. Hablaba con clubes de Rosario, de Buenos Aires, ¿cuál es la realidad del fútbol femenino en Entre Ríos? Mirá, el Club Arena es el primer club de fútbol femenino que se creó, el nivel que tiene, que está teniendo la liga paranaense es bastante, lo estamos viendo acá, es muy similar a los demás clubes. Y es más, el Club Arena se adjudicó el torneo local allá en Paraná, saliendo campeón, invicto, teniendo tan solo 3 goles en contra y más de 40 goles a favor. Así que estamos muy contentos, por eso también la idea era venir y que sigan ellas, que tengan ellas la experiencia, conocer otros equipos, conocer el juego que tienen los otros clubes para que se vayan nutriendo ellas también. Es una alegría enorme poder estar acá presentes, teníamos la ilusión de participar ya el año pasado, por algunas cuestiones no pudimos y este año dijimos sí, sí o sí presente. Vinimos con las 3 categorías, sub 10, sub 12 y sub 15 y la verdad que pasándolo de maravilla, una ciudad hermosa. Tenemos referencia porque vinimos otras veces con el tema del argentinito masculino, pero bueno, las chicas era una demanda que teníamos como club, la primera vez que sale el club con el fútbol femenino. Así que una alegría enorme, un torneo totalmente importante para nosotros, de medida, de ver cuestiones que por ahí no tenemos la oportunidad en lo cotidiano, allá en Salta, de mirar, de observar, de compartir y por eso la verdad que una alegría tremenda. Para las nenas me imagino que debe ser muy lindo jugar por ahí con clubes, entre comillas conocidos de Buenos Aires, el gremio de Brasil, eso también es como una especie de incentivo. Seguro que sí, nos tocó de hecho en las zonas con Vélez, con Huracán, Rosario Central y la verdad que medirse con instituciones deportivas tan importantes en el país hace que uno tenga un poquito la vara más alta, empezar a empezar a encontrar desafíos nuevos, medirse también en cuanto a qué tipo de metodología estamos usando, cómo estamos trabajando, porque va más allá solamente de las niñas, que en realidad es lo principal. También nos sirve a nosotros como profes el encontrarse con otros, en compartir conocimiento, aprender juntos. Para las chicas es una satisfacción enorme, venimos más allá de resultados a formarnos y entonces creo que este es un contexto clave e importante. ¿Dónde se están hospedando, Javier? Estamos agradeciendo a la organización del torneo en el Zoom Comunal de acá de la ciudad y bueno, compartiendo desde ahí la casa en estos días y agradeciendo a toda la gente, porque la verdad que las pasamos enormemente bien, el viernes ya llegamos y compartir con gente de la barriada, de la zona donde estamos alojados, cuando caminamos en algunos sectores y el saludo, la cordialidad es algo valioso para nosotros. Estuve hablando con gente de Buenos Aires, gente de Rosario, hace un ratito con gente de Entre Ríos. Contame cómo es el fútbol en Salta, porque también es importante federalizar un poco el fútbol femenino, que está creciendo muchísimo, pero que está bueno que sea en todas las provincias. Seguro que sí, yo soy el coordinador general del fútbol en el Club Cachorros de Salta. Estoy desde la primera división hasta infantiles pasando por el fútbol femenino y creemos profundamente que el fútbol femenino ya está instalado totalmente en nuestra provincia. Necesita de nuevas metodologías de trabajo, de una impronta que le dé lo particular de que tengan mejor niveles de competencia. Allá en Salta no hay muchos clubes que tienen el fútbol femenino ya instalado. Nosotros somos el único club que tenemos de categorías más chiquititas. Desde los cinco años estamos ya trabajando con el fútbol. Así que creo profundamente, como decía hace un momento, que el fútbol femenino no es una moda, totalmente que no. Ya es un desafío a cada vez jugarlo de mejor manera y en Salta estamos tratando de encontrar esos espacios, esos contextos. Son pocos los clubes, insisto, que estamos trabajando, pero bueno, cada oportunidad como esta de revalorizar el trabajo, de ponerse nuevos desafíos, es clave en la formación que queremos lograr.